Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio Descalzos al Aire. Estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y nuestra Administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos la bienvenida a este espacio y quien les acompaña esta tarde, Isaura Sedeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a todas las personas que nos escuchan a través de la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. Les invitamos a que participen en nuestro programa a través de los números 0276-343-1662 y el 0424-704-1430. El tema de hoy, vamos a hablar de dos santos importantísimos para nosotros los católicos, San Pedro y San Pablo, los apóstoles del Señor. Vamos a pedirles a estos santos que nos ayuden, que nos auxilien para ser como ellos, los portavoces del Evangelio a tiempo y a destiempo. Para ello, entonces, preparémonos a comenzar este programa con una oración. Vamos a una pausa musical. La Trinidad. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Bien, pidámosle a nuestra patrona, Santa Isabel de la Trinidad, que arda nuestros corazones de amor por la Trinidad Santísima, como ella lo hizo, como ella se dio como gloria de alabanza para el Señor. Pidámosle a Santa Isabel que nos acompañe y que nuestros corazones se llenen de gozo cuando se hable de Dios. Oh Dios, rico en misericordia, que descubriste a Santa Isabel de la Trinidad, el misterio de tu presencia secreta en el alma del justo, e hiciste de ella una adoradora en espíritu y verdad. Concédenos por su intercesión, que también nosotros, permaneciendo en el amor de Cristo, merezcamos ser transformados en templos del Espíritu Santo de amor para la alabanza de tu gloria. Por Cristo en nuestro Señor. Amén. Bien, si bien la fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo será hasta el día 29 de junio, pues vamos hoy 20 a hablar ya de ellos. ¿Para qué? Para que cuando llegue la fiesta, para que cuando llegue esta solemnidad, tengamos mayor conciencia de quiénes fueron, de cómo lucharon por el amor de Dios, de cómo el Señor les asignó una misión para la vida, una misión para prepararnos para la Jerusalén celestial. Cómo a través del ejemplo que ellos nos dan y nos siguen dando a través de los siglos, cómo vemos que lo importante es prepararnos para la vida eterna. Aquí en la tierra somos peregrinos, como dicen muchos, aquí en la tierra preparamos nuestro pasaporte, nuestra ida a la vida eterna. Muchas veces nos preocupamos más de lo terrenal, de lo que deberíamos hacer. Muchas veces nos caemos en conflicto, en depresión, por situaciones que sí son duras porque son las que nos toca vivir, pero que realmente no son las principales. De hecho, nuestra santa, la doctora de la iglesia, Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, nos dice, nada te turbe, nada te espante. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y así lo hicieron San Pedro y San Pablo. Vamos a ver desde cuándo la iglesia católica celebra esta fiesta de estos dos grandes apóstoles, de los apóstoles del Señor. No es que los demás apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo tengan menos importancia, no. Pero ellos de alguna manera destacan y de alguna u otra manera siempre están en el conocimiento popular. De alguna u otra manera imploramos a San Pedro o a San Pablo que nos ayude o que nos guíe en determinada situación. Pero vamos a aprender a tener conciencia realmente de lo que significan ellos para la iglesia católica. Recuerden que es un deber nuestro, de todo católico activo, prepararnos, conocer los documentos de la iglesia, conocer los santos, hablar con propiedad. Pues bien, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, como les decía, data de muchos siglos atrás. Simón era el hijo de Jonás y hermano de Andrés. Lo vimos en estos días en los evangelios que se han leído en las misas dominicales. Andrés fue el primero, Simón fue el primero de los discípulos que confesó a Cristo como hijo del Dios vivo. Y por ello fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, el apóstol de los fariseos, predicó a Cristo crucificado a judíos y griegos. Los dos, San Pedro y San Pablo, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón, ambos sufrieron el martirio. Todo por el amor a Dios. Pedro narra, como narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la vía triunfal. Y San Pablo fue degollado y enterrado en la vía hostiense. En ese día, su triunfo fue celebrado por todo el mundo con honor y veneración. Como les dije entonces, cada 29 de junio celebramos esta solemnidad. La solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Ellos son esas figuras monumentales sin las cuales la iglesia católica, fundada por Cristo, no hubiese podido organizarse ni cobrar la forma que ha adquirido a lo largo de los siglos. Por eso, con toda justicia, a Pedro y a Pablo se les considera los pilares o las columnas de nuestra fe. Al mismo tiempo, dado que ambos apóstoles fueron quienes fundaron la iglesia de Roma, centro de la cristiandad, esta solemnidad es también el día del Papa. Por eso, el día 29 de junio debemos felicitar y dar gracias al Señor por nuestro querido Papa Francisco, que es el Papa que nos está guiando la barca del Señor. ¿Y quiénes estamos en la barca? Todos nosotros, ustedes y yo. Todos estamos en esta barca y el 29 pidamos al Señor muy especial por la salud del Santo Papa, porque tenga la fortaleza de seguir guiando a cada uno de nosotros a puertos seguros. ¿Y cuál es ese puerto seguro? La Jerusalén Celestial. Llamar a estos santos mártires pilares en la iglesia no es gratis. Sobre ellos descansa el peso de toda la iglesia como si se trataran de verdad de columnas. Si cada uno de ellos, sin ellos, el edificio se vendría abajo. Con ellos, para todo, hay un gran equilibrio. Así lo deja en claro San Agustín, que fue uno de los grandes santos también, un hombre que estudió y se preparó. Y él decía en uno de sus sermones, el día de hoy es para nosotros sagrado, porque en él celebramos el martirio de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Es que ambos eran realidad una sola cosa, aunque fueran martirizados en diversos días. Una sola iglesia. En consecuencia, siguiendo a San Agustín, recordamos también que la unidad de la iglesia se selló con la sangre del martirio. El primero fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, pero él quiso compartir ese sacrificio de amor con los hombres. El apóstol Pedro fue elegido por Cristo. Vemos en San Mateo, capítulo 16, versículo 18, donde el Señor le dice, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es importante recordar, ¿verdad?, que el Señor no menciona a otros apóstoles ni a otras iglesias, sino la iglesia que él predica, la iglesia que él funda es la nuestra, la iglesia católica. Y a quien le da ese poder de llevar la barca es a San Pedro. Por lo tanto, él fue el primer papa. Y por eso, el 29 se celebra el Día del Papa. Entonces, Pedro es la roca que soporta el cuerpo místico de Cristo, o sea, su iglesia. Por esta razón, el papa es el sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra. En principio, el fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los obispos como de la multitud de fieles. El obispo de Roma es el papa, es pastor de toda la iglesia, y tiene la potestad plena, suprema y universal. Así se refleja a quien encarna esa misión, el sumo pontífice. Y el sumo pontífice de nuestros tiempos, pues es el papa Francisco. Vemos como con la inteligencia que le da, la sabiduría que le da el Espíritu Santo, ha servido guiarnos en estos tiempos, donde a veces sentimos que estamos como desamparados, cuando han sucedido las tragedias de la naturaleza, donde han fallecido tantas personas, niños, y nos preguntamos por qué. Pero el papa ha sabido bien conducir esta situación, y ha llenado nuestros corazones de fe y de esperanza. Pues bien, pidámosle entonces al Señor por nuestro papa el día 29 de junio. Oremos en especial por él, y pidámosle que le dé mucha fortaleza, salud, para que pueda seguir cumpliendo su misión. Vamos a otra pausa musical. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Decíamos de San Pablo que era el apóstol de los gentiles. ¿Por qué? Porque él se dedicó a buscar, a llevar la buena nueva a todos los países de su época, de su entorno, de su contorno, y llevarles el mensaje de Dios. Allí no habían judíos, sino que habían, inclusive, politeístas, ateos, pero él tuvo esa gran misión, y cuántas personas no convirtió en sus viajes, es por toda esta zona, ¿sí? San Pedro, San Pablo, fue perseguido, fue perseguidor de los cristianos. Si recordamos bien, en la palabra, cuando leemos las cartas de él, cuando él se remonta a sus orígenes, a sus inicios, él persiguió a los cristianos, y estando en plena persecución de los cristianos, el Señor le habló, y el Señor le hizo recapacitar. Cuando él le dice, y le dice, ¿por qué me persigues? El Señor le habló, y él le abrió su corazón, convirtiéndose después en un ardoroso evangelizador, entregado sin reservas, al anuncio del evangelio, y muriendo por él. Ellos fueron entonces, tanto Pedro como Pablo, los testigos de la unidad. Como dijo el Papa Emérito, fallecido, Benedicto XVI, en el año 2012, la tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el evangelio de Cristo, aunque humanamente muy diferentes el uno del otro, y a pesar de que no faltaron los conflictos en su relación, han constituido un modo nuevo de ser hermanos, vivido según el evangelio, un modo auténtico, hecho posible por la gracia del evangelio de Cristo que actuaba en ellos. Solo el seguimiento de Jesús conduce a la nueva fraternidad. Porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Es una de sus tantas promesas que encontramos en la Sagrada Escritura. San Pedro y San Pablo son apóstoles, testigos de Jesús que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Bien, como les dije en un principio, pidámosles entonces a ellos que nos ayuden a nosotros los que en este siglo XXI estamos acá con el don de la vida que nos da el Señor a que seamos unos buenos testigos, unos buenos representantes, que nuestra palabra tenga coherencia con nuestro existir, con nuestro modo de vida. por ejemplo, recordemos de San Pablo una vez convertido, él predicaba y vivía de acuerdo a lo que predicaba. Él fue testimonio en cuerpo y alma de ese amor que el Señor nos dio. Él educó, él preparó, él convirtió a tantas personas al amor de Jesucristo nuestro Señor. Y así también lo hizo San Pedro. ellos tuvieron esa fuerza que les dio el Espíritu Santo. Nosotros entonces podemos pedirles a ellos, a San Pedro y a San Pablo que intercedan por cada uno de nosotros, que nos ayuden a ser testigos fieles de su amor, testigos fieles y coherentes, que no nos dé pena llevar en la calle un rosario en la mano y que si alguien nos encuentra, no estábamos en ese momento con la Virgen Santísima rezando el rosario, que no nos dé pena decir que somos católicos, que somos los hijos de la Santísima Virgen María, que nuestro Señor está en los cielos y nos lleva de su mano, que no nos dé pena como lo hicieron ellos y no tengamos temor tampoco, porque ellos no tuvieron ni pena ni temor para llevar el mensaje de Dios hasta los confines de la tierra. Los cadáveres de ellos, de San Pedro y San Pablo, reposan en la ciudad de Roma, en lugares distintos pero están en Roma, en la capital de Italia. Bueno, el de San Pedro está en Ciudad del Vaticano, que recuerden que no corresponde el Vaticano con Roma, Italia, es otro país dentro de un país, por decirlo así. San Pedro está entonces en territorio Vaticano, los restos de San Pedro y los restos de San Pablo están propiamente en Roma, dentro del territorio italiano. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas, después se les devolvieron a sus sepulturas originales. En 1915 se encontraron estas tumbas y pintados en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar se llevaban a cabo reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada entonces desde el 29 de junio por los siglos de los siglos. De hecho, en Roma se pueden visitar lo que se llama las catacumbas. Las catacumbas fueron esos lugares subterráneos donde los primeros cristianos celebraban o vivían por temor a la persecución que hubo en esos primeros siglos donde pues no aceptaban la fe católica y fueron perseguidos pero nunca desistieron de su fe y de alguna u otra manera ellos se las ingeniaban y una de esas rutas que tomaron fueron esas cuevas subterráneas que se llaman catacumbas. Cuando se va a Roma están por ejemplo las catacumbas de San Calixto allí están entre otras muere Santa Cecilia la patrona de los músicos. Ellos allí en estos lugares roca viva estaban bajo resguardo pero celebraban la palabra celebraban las eucaristías porque desde que el Señor la instituyó en la última cena la eucaristía se ha venido celebrando el Señor se ha venido derramando se ha venido dando en este infinito donde que es la eucaristía. San Pedro y San Pablo pues fueron los primeros de los primeros sacerdotes que en sus santas manos celebraron esta compartir de la mesa del Señor y dejaron este legado a tal punto que esas personas que vivieron para esos primeros siglos no tuvieron reparo no tuvieron miedo y se reunieron así fuese en lugares oscuros fríos a celebrar el amor de Dios y era tan bonito era algo tan que llegaba a tal punto que las personas que no les conocían se admiraban y les decían pero mira como se aman eso lo reflejaban de tal manera que pues debemos interpelarnos y preguntarnos a nosotros si ellos en esos primeros siglos que fue tan difícil la gente veía como se amaban como se querían porque nosotros hoy en día en el siglo 21 no lo reflejamos porque tenemos que vivir en guerras porque debemos vivir buscando la caída del otro porque vivimos pensando en los males o en lo que no nos gusta del otro el evangelio de todos estos días también nos ha interpelado y sobre todo el de hoy cuando el Señor nos pide algo que es muy difícil pero es lo que el Señor nos pide y Él dice en su palabra es fácil amar a los que nos caen bien a las personas que queremos al núcleo familiar pero lo difícil es amar a quienes no nos caen bien a quienes no nos simpatizan a quienes nosotros les ponemos esas trabas y el Señor nos pide que lleguemos ahí que rememos hondo y eso hicieron San Pedro y San Pablo ellos supieron amar a las personas que los torturaron a las personas que les limitaron el llevar el mensaje del Señor y lo hicieron de tal manera que lo demostraron hasta el momento de la muerte pidamos en oración a estos apóstoles que seamos nosotros así como esos primeros cristianos que la gente nos diga mira como se aman vamos a una pausa musical haz vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano un saludo cariñoso a todas las personas que están en el sector de la Auyamala que sabemos que nos escuchan cada martes saludos y bendiciones desde su programa descalzos al aire bueno ahora vamos a hablar de San Pedro recordemos que San Pedro estuvo con el Señor en esos momentos puntuales San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús su nombre era Simón pero Jesús lo llamó Cefas que significa piedra y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia por esta razón le conocemos como Pedro era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de la salvación él lo aceptó y dejó su barca sus redes y su casa es decir dejó todo para seguir a Jesús recordemos que lo que era la antigua Palestina hoy es territorio de Israel está es una región que vive mucho de la pesca está el mar Mediterráneo está el mar rojo tienen el lago de Genesaret allí ellos en esos lugares viven y pescan y es el sustento número uno por lo tanto pues para el momento de nuestro señor era una de las profesiones más importantes ser pescador pero el señor llamó a Pedro a ser pescador pero de almas él vivió los momentos más importantes junto al señor Jesús lo vio cuando caminó sobre las aguas recuerdan en ese episodio cuando el señor se aparece ellos están en la barca están buscando pesca y el señor llega y lo ven que se aproxima viene caminando sobre el mar y Pedro queda impactado y le dice bueno que él lo quería que él quería ir hasta allá y el señor le dice ven y él empezó a caminar sobre el agua de hecho él lo hizo pero después se hundió ¿qué pasó? la fe la fe que en ese momento titubeó fíjense que por eso el señor nos dice si tuviéramos fe como un granito de mostaza cuánto no cambiarían las cosas pues bien él presenció también la transfiguración del señor cuando van al monte tabor y el señor se transfigura y fue tan hermoso ese momento que ellos dijeron le dijeron al señor señor qué bueno sería hacer una cabañita una choza para estar allí porque vieron la gloria de Dios estuvo presente cuando aprendieron a Jesús en esos momentos de dolor cuando llegaron los soldados romanos a apresar a nuestro señor y fue quien le cortó la oreja a uno de los soldados que estaban allí y el señor le reprimió y hizo el milagro de retornar la oreja a su lugar el señor hizo ese milagro fue testigo también de la resurrección del señor lo vio subir a los cielos y estuvo con la santísima virgen maría en la venida del espíritu santo después de resucitar el señor le pregunta se le aparece y le pregunta tres veces si lo amaba y las tres veces él le respondió que sí porque recuerden que cuando estuvo cuando lo aprenden el señor le dijo que antes que cantara el gallo él lo iba a negar tres veces y cosa que sí sucedió y cuando él se dio cuenta que esto fue así que dolor tan grande que fue tanto el sentimiento que lloró que dicen que se le abrieron los surcos de tanto llanto de haber hecho de haber negado ¿verdad? pero el señor sabía que él lo amaba a pesar de esa debilidad humana y por eso le preguntó esas tres veces que si lo amaba y él le dijo señor tú lo sabes todo le contesta a la tercera vez ¿verdad? porque el señor ya sabía cuál era la misión que tenía para él Jesús entonces le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia estuvo presente cuando el señor subió al cielo en su ascensión y permaneció fiel en la oración esperando la venida del Espíritu Santo recibió el día de Pentecostés al Espíritu Santo con los demás apóstoles y la Santísima Virgen María con la fuerza y valor que le entregó y comenzó su predicación del mensaje de Jesús en esa época Roma era la ciudad más importante del mundo por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús ahí se encontró con varias dificultades los romanos tomaban las creencias y los dioses que más les gustaban de los distintos países que ellos conquistaban cada familia tenía los dioses del hogar la superstición era una verdadera plaga y abundaban los adivinos y los magos algo parecido hoy en día con la nueva era y demás cosas que andan por ahí él comenzó con su predicación y ahí surgieron las primeras comunidades cristianas estas comunidades daban un gran ejemplo de amor alegría y de honestidad en una sociedad violenta y egoísta cualquier parecido con la realidad en menos de 300 años la mayoría de los corazones del imperio romano quedaron conquistados para Jesús desde entonces Roma se constituyó como el centro del cristianismo que nos enseña la vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana Dios nos ama y nos llama a la santidad esa es la misión que tenemos todos cada uno de nosotros muchas veces pensamos que los santos son los que como los vemos así en los altares conocí cojitos mirando al cielo que casi van a salir volando pues no ellos eran personas como ustedes como yo de carne y hueso que cometían errores que caían en pecadillos que vivían en el tiempo que les correspondió pero que mantuvieron su fe firme y con la fuerza absoluta del Espíritu Santo hicieron lo que hicieron preparar la ruta para la Jerusalén celestial y hoy en día pues son es la iglesia triunfante gozan en el cielo gozan de estar al lado del Señor entonces eso eso lo hizo Pedro él cuando después que recibe en Pentecostés al Espíritu Santo hubo conversión hasta de tres mil personas en una sola de las homilías de Pedro a pesar de todos los defectos que él tenía porque vemos también que él era impetuoso que era pues como cualquiera de nosotros era un ser humano logró cumplir su misión para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santos todos los días y eso es a lo que llamamos el combate espiritual cuando se acaba esto cuando el Señor nos mande a llamar porque el combate espiritual lo debemos pelear cada día en nuestras vidas cada día en nuestras vidas vamos a tener el obstáculo vamos a tener la piedra vamos a salir con un propósito y las cosas se van a cambiar vamos a tener tantas cosas pero es ahí donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y decir o como dice la hermana Fanny ¿verdad? cuando ustedes escuchan esos programas tan lindos de ella cuando dice pues preguntémonos en esos momentos de duda en esos momentos de incertidumbre ¿qué haría Jesús en mi lugar? y verán que nos ayuda y nos va a dar pues una buena respuesta vamos a tratar de salvar esos obstáculos y poder ser personas justas personas justas en esta vida que reflejemos lo que nos pide Dios que no solamente lo apliquemos a una clase cuando estamos preparando a los niños para la catequesis o somos pastoralistas en un colegio que eso también lo tenemos tenemos mayor responsabilidad todavía porque tenemos que reflejarlo en cómo en nuestras vidas con nuestras familias con nuestros amigos con lo que hacemos en todo en absolutamente en todo es una forma de vida el seguir a Jesús y seguirlo y creerle a Él y eso lo hizo Pedro y eso lo hizo Pablo pues bien la misión para todos y cada uno de nosotros es ser santos y lo comprendió muy bien Pedro concretamente nos dice el Señor sean santos en su proceder como es santo el que los ha llamado esto lo podemos leer en la primera carta de Pedro capítulo 1 en el versículo 15 primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 15 sean santos en su proceder en todo lo que hagamos si estamos en una cola respetemos la cola no tratemos de saltarla si estamos en un semáforo crucemos por la vía por la cebra como le llamamos en lenguaje cotidiano si llevamos al volante respetemos el color rojo el rojo del semáforo me refiero si estamos en una reunión pues prestemos atención seamos educados y apliquemos las normas del buen oyente del buen hablante no es tan complejo es simplemente recordar la educación y recordar que todos debemos ser respetados cada quien de acuerdo a su estado de vida debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad los religiosos o los consagrados como tal los casados como tal los solteros como tal todos debemos de acuerdo al estado de vida pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para poder ser testimonios de su gran amor nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente o sea en una persona como usted y como yo lo pueda ser capaz de superar los más grandes obstáculos porque dicen ay que eso es muy difícil ay que eso es muy aburrido pero es que ay como se la pasa uno todo el día con la camándula en la mano y usted que cree que pues hay un ser un triste santo es un santo triste y resulta que no uno también la pasa muy pero que muy bien cumpliendo y amando al Señor es más lo disfruta uno tanto porque es una alegría pues diferente porque es la alegría que nos da el Señor animémonos pues a que vivamos como el Señor lo pide y hagamos lo que nos recomienda San Pedro lo que nos pide el Señor ser santo vamos a una pausa musical vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano hay mucho que hablar sobre estos apóstoles pero el tiempo no está a favor así que vamos a dar unos aspectos de San Pablo San Pablo su nombre era Saulo su nombre era judío de raza griego de educación y ciudadano romano nació en la provincia romana de Cilicia en la ciudad de Tarso por eso se le conocía como Saulo de Tarso o Pablo de Tarso era muy inteligente y muy bien preparado era uno de los hombres más cultos para el momento era enemigo de la nueva religión cristiana fue perseguidor de los cristianos fue un gran fariseo estricto cumplidor de la ley estaba convencido y comprometido con su fe judía y se dedicó por eso a combatir a los cristianos le encomendaron una misión en Damasco y estando en este camino de Damasco es cuando el señor se le aparece en medio de un gran resplandor y le cae el cae tierra y le dice el señor Saulo Saulo ¿por qué me persigues? así lo leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 1 al 9 con esta frase Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente el hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos perseguía al mismo señor la conversión de Pablo fue total y se convirtió en uno de los más grandes apóstoles que ha tenido la iglesia fue el apóstol de los gentiles ya que llevó el evangelio a todos los hombres no solamente el pueblo judío sino todas las razas y religiones del momento llegó el evangelio por todo el mundo mediterráneo escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la sagrada escritura y las encontramos en el nuevo testamento después de los evangelios al igual que Pedro fue martirizado en Roma le cortaron la cabeza con una espada pues como era ciudadano romano no podía morir clavado en una cruz y eso estaba prohibido para los ciudadanos romanos y él era un ciudadano romano como dijimos al principio pues era una muerte reservada solo a los esclavos así que él murió degollado ¿qué nos enseña San Pablo? nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos todos nosotros los cristianos debemos hacer apóstoles anunciar a Cristo comunicar su mensaje con la palabra y el ejemplo debemos ser apóstoles a tiempo y a destiempo por esto este programa lo quisimos titular San Pedro y San Pablo los apóstoles del Señor nosotros debemos ser entonces tomar ese reflejo y ser esos apóstoles que ellos fueron en su debido momento nos enseña el valor de la conversión y la conversión la vivimos cada día cada segundo de nuestros días cuando por ejemplo nos ponemos furiosos y frenamos pedimos Señor sella mi lengua sella mis labios ese momentico estamos viviendo un momento de conversión y eso es todos los días la conversión no puede decir que ya estoy convertido no eso es un trabajo de todos los días de cada segundo por eso tenemos que pedir y orar mucho que nos ayude el Señor en eso el recuerdo de ambos San Pedro y San Pablo fue más tarde relacionado con dos lugares en Roma la vía sacra en las afueras del foro romano donde se decía que fueron arrojados y allí estuvieron en una prisión que se le llamó o se llama el Mamertinum eso queda en lo que es el foro romano es decir las ruinas de lo que fue la antigua ciudad imperial de Roma allí fueron entonces llevados estos apóstoles a esta cárcel Mamertina el santoral católico entonces les dije que refleja esta fiesta el mismo día 29 de junio este 29 de junio si mal no recuerdo nos cae día jueves miércoles o jueves San Pedro y San Pablo entonces son los fundadores de la iglesia de Roma se trata de una de las mayores celebraciones religiosas para el mundo cristiano y el mundo ortodoxo que le pedimos entonces a San Pedro y a San Pablo que podamos vencer las tentaciones del mundo del mundo que nos corresponde vivir a nosotros el mundo del 2023 del demonio y de la carne o sea de nosotros mismos que nos hagan dignos de presentarnos ante el supremo y eterno pastor de almas que es nuestro Señor Jesucristo que seamos los menos indignos posibles al momento de comulgar que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos para gozarlo y amarle eternamente amén entonces vamos a terminar este programa de hoy con una oración a San Pedro y a San Pablo pidiéndoles que nos ayude en este peregrinar oh santos apóstoles Pedro y Pablo les elegimos hoy y para siempre para que sean nuestros especiales protectores y abogados nos alegramos humildemente tanto contigo San Pedro príncipe de los apóstoles porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia como contigo San Pablo escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo alcance nos le suplicamos una fe viva una esperanza firme y una caridad perfecta atención en el orar pureza de corazón recta intención en las obras diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de nuestro estado constancia en los propósitos resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos podamos vencer las tentaciones del mundo del demonio y de la carne que nos hagan dignos de presentarnos ante el supremo y eterno pastor de almas nuestro señor Jesucristo que con el padre y el espíritu santo vive y reina por los siglos de los siglos para gozarle y amarle eternamente amén amén y amén nos resta más que invitarles para el domingo a la eucaristía dominical valga la redundancia en potrero de las casas en el carmelo descalzo en la casa de oración y el encuentro san juan de la cruz a las 11 de la mañana allí están los padres de carmelitas descalzo y pueden pues a esta eucaristía asistir también al grupo de oración santa isabel de la trinidad donde nos reunimos todos los viernes a las 4 de la tarde pueden contactarnos a través de nuestra página en facebook y a través del teléfono número telefónico 0276 355 1251 muy agradecidos los invitamos para que estén pendientes de hoy en noche el próximo programa que va a ser muy 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 interesante muy importante para nuestro crecimiento espiritual bajo la bendición del dios israel con la protección del espíritu santo y la dirección de nuestra administradora la santísima virgen maría de jerusalén les damos las gracias por habernos acompañado y pedimos que seguimos orando unos por otros para que al igual que lo hicieron san pedro y san pablo podamos nosotros ir estar un día en la jerusalén celestial bendecida semana para todos y cada uno de ustedes que dios nos bendiga nos vemos en la jerusalén y nos vemos en la jerusalén y nos vemos en la jerusalén